Estos vienen con luces en las puntas y es también como yo creo como de unos 70 más o menos. Sé que incluso lo pueden utilizar durante todo el año porque es así distinto, es de flores, es más colorido. Estos ya se habían agotado y nuevamente están disponibles. Estos ya vienen con su bomba. Y ya camina. Camina, hace sonido, tiene luz. Estas vienen con 3, 6, 9, 12, 15, 30 esferas en total que son como el tamaño más tradicional, más clásico, más grande, son de cristal y vienen con glitter. Las piñas que también las utilizan para decorar ya sean las guías, los árboles. La escarcha tiene un costo de $18 pesos cada tira con estas lámparas, bocinas, relojes, cargadores. La verdad es que es multifuncional. Ahí está. Tiene entrada USB, micro SD, el cilindro y vienen 3 tipos de esferas, las que son metalizadas clásico, vienen con glitter y estornazón, su masa para poder hacer su waffle y listo. Que es la máquina para hacer donuts. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Nay y el día de hoy nos encontramos en la tienda TENXA en la matriz que está dentro de la Plaza Pasaje Mertes de Pito. Les llegaron varias novedades, navideñas sobre todo. Si quieren conocer todo, por favor quédense hasta el final. Recuerden que el día de hoy tenemos videos en las mañanas y en las noches. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro recorrido. Primero, mostrándoles, mencionándoles más que nada toda la información de la tienda. Primero, la fachada. Ellos están dentro de Plaza Pasaje Mertes de Pito, Enero de Granaditas, número 171, en los locales 47 a 50. El horario de atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 3.30 de la tarde. La mecánica de venta es que podemos comprar desde una pieza a precio de mayoreo y ya si compran por caja máster los precios disminuyen un poco más. Las formas de pago son en efectivo, tarjeta de crédito, de débito, sin cobro de comisión y también transferencias de lunes a viernes. Hacen envíos a toda la República Mexicana sin monto mínimo de compra. El gasto de paquetería va por cuenta del cliente. Gracias. Van por cuenta del cliente. Y el número de WhatsApp a donde deben de hacer sus pedidos se los dejo en pantalla y también en cajita de descripción. No olviden seguirlos en redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Ahí van a estar publicando todo lo nuevo que les llega. Y bueno, me parece que esa es la información más importante, la que necesitan por si desean hacer alguna compra. Muchos de ustedes ya los conocen. Siempre nos preguntan si hay un día en específico en el que les llega mercancía y no. Cualquier día de la semana les puede llegar. De hecho, ahorita sí han estado muy constantes en su Facebook y en su Instagram publicando lo que les va llegando al día. Y bueno, vamos a comenzar por acá con los árboles navideños que les llegaron varias opciones en diferentes medidas. Tienen, bueno, primero el móvil que es que ahorita vamos a checar el precio. Si no estoy mal, ese está en $650 pesos, pero ahorita les confirmamos. Es hidratorio. Es como de 1 metro 70 aproximadamente. De 20 litros. Para que ustedes tengan como que esa referencia. Luego comenzamos con los árboles. Estos por ejemplo son verdes, pero vienen con este efecto como que si fuera nieve. Estos vienen con luces en las puntas y es también como yo creo como de 1.70 más o menos. Y tienen un costo de $1,100 pesos. De cualquier forma, en sus redes sociales se encuentran como que más en específico las medidas y todas las características. La siguiente opción también viene con luces, pero trae como unas varitas. Espero que se alcancen a ver. Y es lo que prende. Este también tiene un costo de $1,100 pesos. Viene ya con su estrella que también es con luz. Espero que sí se vea. Y este modelo viene con luz blanca, pero es luz blanca cálida. Este modelo está en $1,100. Y la mayoría miden aproximadamente $1,70. De este lado están otras opciones, por si ustedes no quieren como que un pinito clásico. Entonces también podemos encontrar este modelo, por ejemplo. Este que viene con la base. Está en $300 pesos. También trae su estrella y es de puras luces. Tienen este que es el... Que viene así como con ramitas caídas, que es el segundo. Este tiene un costo de $420 pesos. O este que incluso lo pueden utilizar durante todo el año, porque es así distinto. Es de flores, es más colorido. En $340 pesos. O tienen también esta opción en color dorado. Este dorado tiene un costo de $400 pesos. Estos yo creo que miden como unos $50, más o menos. Estoy buscando el precio del primero, pero no lo vemos. Ahorita se los preguntamos y se los mencionamos. A ustedes todos se los entregan así, totalmente sin desplegar, para que no les obstruya sus bolsas y no les ocupe tanto espacio, sobre todo. Así se los entregan a ustedes, todos dobladitos, para que los lleven más cómodamente. De este lado también llegó este otro juguete, que está en $165 pesos. Viene en forma de un maletín y trae diferentes piezas. Aquí nos indica cuántas piezas trae de cada modelo y lo que se debe de armar. En $165. Es el único color que ahorita está disponible. Acá afuera pues tienen algunas otras cosas. Seguimos con juguetes, también llegaron estos dinosaurios. Este modelo tiene un costo de $135 pesos. Utiliza baterías y va dirigido para niños de 3 años en adelante. Miren, utiliza 3 pilas que son AA. Tiene su colita, está aquí, solamente que está atada, no se la pusieron. Y bueno, por acá nada más se desliza y ya camina. Camina, hace sonido, tiene luz. La verdad es que está muy bonito. Y cuesta $135 pesos, viene en esta caja. Y algo parecido, nada más cambia el dinosaurio. Es este modelo que cuesta $110 pesos. Igual con luz, con sonido. Y también está padre, en $110 pesos. Para los niños, también tienen este juego que viene aquí con los dardos. Es un juego de policías. Este tiene un costo de $55 pesos. Vienen dos pistolas y bueno, sus accesorios. O tienen también esta bicicleta. Este tiene un costo de $110 pesos. Ese ratito les mencioné del inflable que costaba $650. Ya preguntamos y el precio es de $680 pesos. Les habíamos dicho $650, pero el precio correcto es de $680. Y está muy padre también para que vengan por él y alcancen porque se está terminando la mercancía muy rápido. Nos vamos a ir para adentro porque también les llegaron esferas. Ah, pero miren, estos no recuerdo si ya se los mostré o no. Se los enseñamos de cualquier forma. Estos son carros también de policía, de fricción en $75. Creo que sí ya se los habíamos mostrado. Pero bueno, o tienen este, miren. Este tampoco lo habíamos visto. Este juego, ahorita preguntamos el precio. Va dirigido para niños de 3 años en adelante. Es un juego como de pesca, por lo que podemos ver aquí. Aquí les muestro también las especificaciones. Y bueno, por lo que puedo ver es como que por niveles y va contra el tiempo, según lo que puedo ver. Y este cuesta, déjenme pregunto. Gracias, $135 pesos. Nos vamos ahora sí para adentro para ver lo que les estaba mencionando de las esferas. Espérenme, ya casi, ya casi nos vamos. Es que encuentro más cosas. Miren, tienen este pizarrón didáctico también. Este pizarrón tiene un costo de $235 pesos. Viene con todas las piezas que podemos ver por acá. Con las planillas para que los niños puedan colorear, puedan dibujar. Los plumones con borrador. Viene también con música, sonido y pues diferentes actividades. Este tiene un costo de $235 pesos. Ahora sí nos vamos para adentro para ver las esferas. Estas no recuerdo si ya se las mostramos o no. Pero bueno, se las... Sí, sí, ya se las habíamos mostrado. Miren, estos son los colores que ahorita tienen disponibles. Se las mostramos para que vean que siguen aún disponibles. Seguimos con las esferas que les comentábamos. Estas vienen con 3, 6, 9, 12, 15. 30 esferas en total que son como el tamaño más tradicional, más clásico que más utilizamos. Y cuesta $90 pesos. Hay en diferentes colores. Esta por ejemplo viene así en rojo metalizado y rojo mate. Hay también en color plata. Y en color dorado, que como les menciono, son como que los colores pues más vendidos y más solicitados en la temporada. En 90. O también vamos a poder encontrar estas opciones que vienen decoradas. Son más grandes, son de cristal y vienen con glitter. Estas por ejemplo también cuestan $90 pesos, pero son 9 piezas. Este es un modelo así en color dorado. Tienen esta que me encantó, que es en color plateado. Es que a mí me gusta más el color plateado actualmente. Y también tienen el modelo que es en color azul. Espero que si se vea, que no esté reflejando. Las piñas, que también las utilizan para decorar ya sean las guías, los árboles o hasta para poner en los centros de mesa. Estas tienen un costo de $5 pesos cada piñita. También les llegó escarcha. La escarcha tiene un costo de $18 pesos cada tira. Y hay en diferentes colores. Miren, está la dorada. Tienen esta verde con puntas blancas. Tienen en rosa, en azul, en rojo, en plata. $18 pesos la tira, miren. Aquí la tienen empaquetada. En el paquete vienen cuatro tiras. O sea que si quieren comprar así el paquete completo queda en $72 pesos. Vamos a continuar ahora con estas lámparas, bocinas, relojes, cargadores. La verdad es que es multifuncional y se ven padres. Este es el primer modelo. Tiene un costo de $250 pesos. Está de buen tamaño. Yo creo que son unos 20 centímetros aproximadamente de diámetro. Acá están los botones también para que ustedes la puedan utilizar. La voy a girar para que vean por la parte de atrás. Tiene entrada de auxiliar, micro SD, USB y su cargador. Aquí esta parte es el panel donde ustedes van a poder cargar su celular si su dispositivo así se los permite. Acá tengo la cajita con las especificaciones. Miren, acá nos indica que tiene música o bueno, más bien podemos escuchar música. También es cargador. Es RGB. Tiene siete colores diferentes. Es reloj. Es despertador. Y tiene radio AM y FM por $250 pesos. Aquí les muestro también las especificaciones de las entradas que trae. Y pues como se ve. Ya encendida. Esta pues es, toda esta parte es lo que enciende. Aquí está. También pueden dejar un solo color de luz. Si así lo desean. En $250. Luego tienen este segundo modelo que tiene un costo de $210 pesos. Igual aquí trae la bocina, el cargador, la lámpara. Por la parte de atrás viene con espacio para el auxiliar, micro SD, USB y cargador. Esta se ve de esta manera en la caja. Igual viene con las especificaciones de bocina, luz RGB, AM, FM y también trae para lo de la batería. Y por acá más especificaciones, miren. Ahí está. En $210 pesos este modelo. Y por último tienen este de $250 pesos que también está bonito. Los botones, el cargador, la lámpara y las entradas. Lo único que cambia pues es un poquito el modelo. Acá está la caja. Esta por ejemplo nos indica que es de 15 watts. También se puede conectar mediante Bluetooth cualquiera de estas. Es lámpara y bueno aquí ustedes para que vean. Ah y esta adicional es proyector. Es la diferencia que tiene con las otras dos. Aquí ustedes pueden ver. También está bonita. En $250 pesos para que ustedes vengan y se lleven la que más les guste, la que más les convenga. Y pues este aparato ahorita está súper de moda. Lo he visto mucho en redes sociales. Vamos a seguir de este lado. Por acá tienen estos osos. Que estos osos son lámparas. Este tiene un costo de $650 pesos. Está grande. Yo creo que es como de unos 35 centímetros. Más o menos. Y también según yo es bocina. A ver, vamos a ver. Sí, sí es bocina. Miren. Ahí está. Tiene entrada USB, micro SD. Aquí para que ustedes puedan ir moviendo a su gusto la música y el cargador. Miren. Está padre. Trae la luna. Y cuesta $650 pesos. La caja en donde ustedes se las entregan es esta. Aquí también nos indica algunas especificaciones del producto. Te las voy a acercar un poquito más. Que es para la tarjeta micro SD. Al parecer también trae radio. Es recargable. Pueden escuchar música. También es bocina. Tiene luz. Y es una cajita. Pues sí de muy buen tamaño. Miren. Para los regalos. Para los intercambios. Está muy bien. En $650 pesos. Y he visto que esta es también muy cotizada. Seguimos con estos cilindros. Estas son también esferas. Aproximadamente trae 24 piezas el cilindro. Y vienen tres tipos de esferas. Las que son metalizadas clásicas. Las mate. Y las de glitter. Estas cuestan $135 pesos. Y hay en este color que es el rosa. Que está súper bonito. También tienen en rojo por aquí. Que igual está súper padre. Ah. Y estas son más grandes. Al tamaño que les mostramos al inicio. También hay en azul. Espero que sí se alcance a apreciar ahí. Y en color plata. Les repito. $135 pesos el cilindro. Y son aproximadamente 24 piezas. O también llegaron estos modelos. Estas cuestan $10 pesos cada una. Vienen con glitter. Y es tornasol. Y trae diferentes formas. Esta por ejemplo viene así como con líneas. En forma horizontal. Esta viene como con rombos. Vamos a ver si hay aquí alguna otra. Esta es la misma. Y bueno. Cuestan $10 pesos la pieza. Llegaron también estos carritos de metal. Que son unas combis o unas vans. Tienen un costo de $65 pesos. Son como de unos 12 centímetros aproximadamente. Hay diferentes colores. Aquí ahorita sacamos la roja. La rosa perdón. Y la azul. Y como les mencioné. Cuestan $65 pesos. Son metálicas. Son como de colección. Y también tienen estos carritos de fricción para los niños. Estos tienen un costo de $25 pesos. Los tienen en rojo, en azul, en amarillo, en verde. O este que trae un diseño distinto. $25 pesos cada uno. Cuaderno de notas de los escandalosos. Tienen un costo de $15 pesos. Hay diferentes modelos y colores. Hay rosa, lila y azul. Este, por ejemplo, ya viene con la temática navideña. Este, por ejemplo, está haciendo ejercicio. Y este es como de feliz cumpleaños. Vienen con espiral doble. Y pues están padres. Están resistentes. En $15 pesos cada pieza. Masajeador. Este tiene un costo de $35 pesos. Hay en diferentes colores. Se puede utilizar para la cabeza, para el rostro, para el cuello, zona de los hombros. Como les menciono, cuesta $35. Y trae su cable para que ustedes puedan conectar y puedan cargar. $35 pesos. Se los entregan también en cajita. Para cocina también llegaron algunos aparatos. Como es esta máquina de waffles que está súper ahorita cotizada, viral en redes sociales. Es una wafflera mini que cuesta $130 pesos. Trae su cable para que ustedes puedan conectar. Es muy pequeñita, como unos 12, 13 centímetros de diámetro para que ustedes puedan llevar a todos lados. Y pues aquí ya ponen su harina, su masa para poder hacer su waffle. Y listo. Lo cierran, esperan un momento. Y ya pueden empezar a comer sus waffles. Este modelo está en $130. Yo pensé que estaban ligeritas, pero sí, sí son pesadas. O tienen esta opción. Esa era la circular, pero también tienen la que es en forma de corazón. En $130 pesos. Ahorita les enseño la caja donde se las entregan a ustedes. Pero antes les quiero mostrar que también tienen disponible otro de los productos que está súper viral en redes sociales. Que es la máquina para hacer donas mini. Este tiene un costo de $225 pesos. Igual viene con su cable. Por aquí ponen ustedes su masa. Preparan 2, 4, 5, 7, hasta 7 donitas. Las cierran y listo. Por acá está la cajita con las especificaciones del producto también. Ahí para que ustedes puedan checar. Y los precios, pues ya se dieron cuenta, son súper accesibles. En $225 pesos. También para la cocina tienen la sandwichera. Esta tiene un costo de $200 pesos. Aquí ustedes ya preparan su sandwich, lo ponen y sale calientito. Bueno, $220 pesos. Igual se las entregan en esta caja. Les muestro siempre la caja porque es para que ustedes se ubiquen cuando vengan a la tienda. Porque a veces nos cuesta un poquito de trabajo. Este es de 1000 watts. Y también pueden aquí calentar carne o alguna otra cosa. En $200 pesos. Jarras también tienen esta opción, por ejemplo. Esta tiene un costo de $45 pesos. Ya viene con 4 vasos. Y este es como de unos 3 litros aproximadamente. Viene con su tapita. La tienen en color blanco, en rosa y en color azul. Y ahí atrás tienen las cajitas de las guafleras que es para que ustedes se ubiquen. Ahí están, miren. Así es como ustedes las van a poder encontrar para que sea más fácil. Están en $130 las mini. También para el hogar vamos a poder encontrar estos recogedores que ya vienen con su cepillo. Tienen un costo de $25 pesos. Está este color que es así como un chedrón. O también tienen este que es en color verde. O también en azul, miren. Solo que aquí ya se separó de su recogedor. Los popotes que saben que manejan también durante todo el año. Estos son de acero inoxidable. Tienen un costo de $25 pesos, perdón. El paquetito con cuatro popotes y también su cepillo. O tienen también estos accesorios que son de bambú. En $15 pesos vienen dos piezas en cada paquetito. También llegaron estas jarras que traen tazas. En total son cuatro tazas y la jarrita que es como de litro y medio aproximadamente está en $60 pesos. O las cafeteras que ahorita ya se van a estar utilizando y vendiendo muchísimo por la temporada de frío. Esta tiene una capacidad de dos litros. Es eléctrica y cuesta $200 pesos. Esta es de cristal. Por acá, miren, trae su tapita. Acá está su botón. Y también se las entregan en cajita. O tienen esta, que es de acero inoxidable. También es de dos litros. Y cuesta $180 pesos. En color verde. Hay más colores también. Este es el juego de pesca. Este, si no mal recuerdo, cuesta $45 pesos. $40 pesos. Y es para que los niños puedan jugar. Las piezas, los peces vienen con imán y trae su cañita para que ellos puedan ir atrapando. O hay rompecabezas. Estos son de dinosaurios. Tienen también de animales marinos. Son de 60 piezas. Cada uno va dirigido para niños de 3 años en adelante. Y cuesta $60 pesos. O este modelo es de $65 pesos con 48 piezas. Esta es su muestra solamente. Y bueno, ahí se las enseñamos para que ustedes vean. Y si quieren venir por ella, pues lo hagan sin problema. O también tienen los lentes. Estos lentes tienen un costo de $220 pesos. Nos dice que protege de rayos ultravioleta. También son confortables. Y son bocinas también. O más bien, sí, tierra de bocina. Está en $220 pesos. Aquí está. Esta es la presentación. Así es la cajita. Y aquí están ya los lentes finalmente. Déjenme los saco para mostrárselos. Mostrárselos. Ahí están. $220 pesos. Y estos he visto que también los venden bien. Porque ya se habían agotado. Y los volvieron a traer. O tienen el portacelular. Este de astronauta. Que hay en diferentes colores y posiciones. Todos son blancos. Lo que cambia es el detalle. Si es dorado o es plateado. Uno viene paradito. Así como en el espacio. Otro con el pie elevado. Y otro así de... Como de rodillas. Y cuestan $35 pesos cada uno. Llegaron también peluches. Por el momento ya solamente está disponible el reno. Está bonito. Miren. Está de buen tamaño. Como 30 centímetros de altura aproximadamente. Trae un botón. Que si presionamos. Comienza a bailar. Y también a producirse una melodía. Está súper padre. Y bueno. El precio es muy accesible. Tiene un costo de $135 pesos. También tienen por acá las aceiteras de cristal. Estas también ya saben que son súper vendidas. Estas tienen un costo de $40 pesos la pieza. Aquí podemos ver la imagen. Y está como les menciono. Buen precio. 6.7 centímetros de diámetro. Y 25 centímetros de largo. Tienen también el procesador de alimentos. Este modelo está en $90 pesos. Que es como una botellita. Viene con 6 zaspas. Este modelo lo tienen en diferentes colores. Como es el lila, el rosa o el azul. También blanco. Aquí podemos ver qué colores hay. Tiene este orificio. Y por acá se puede ver. O también tienen el guardadientes para los pequeños. Este tiene un costo de $45 pesos. Hay presentación con una niña. O presentación con un niño. En $40. Sí, $45 pesos les dije. Sí, $45 pesos. Y es de madera. Seguimos con este proyector. Este tiene un costo de $150 pesos. Vean. Se los muestro aquí para que ustedes puedan checarlo. Voy a abrirlo para que lo puedan ver también. Tiene diferentes modos. Aquí está el cable para que ustedes puedan conectar. Para las fiestas está muy bien. Para las reuniones. Trae su tripié. Que es pequeñito realmente. Para que ustedes puedan ponerlo en algún lugar. Y pues comiencen a proyectar. Aquí están los modos. Que son tres distintos. Ahí vienen numerados. Esto pues ya aquí nada más se le pone el tripié. Y esto también se le puede bajar o subir a su gusto. En $150 pesos. O tienen también estos focos. Que son como los que están aquí en la escarcha. Miren. Son estos por acá. Aquí ustedes pueden checar. Viene con una entrada USB para que puedan ustedes conectar. También trae su control. Por lo que podemos ver es RGB. Y lo que nos indica es que también tiene sonido. Ahorita confirmo esa información. Porque aquí nos dice que tiene luz RGB o de arcoiris. Música. Y el control remoto. Aquí vienen las especificaciones. Que se conecta por medio de Bluetooth. Y está en $170 pesos. Nos comentan en tienda que es como un ecualizador. Si nosotros ponemos música. Entonces empieza a cambiar de color. Pero hay que confirmar la información. Kits de viaje. Estos tienen un costo de $35 pesos. Viene con tres botellitas y dos tarritos. Hay en diferentes colores. Azul. Tienen el café. También hay en color verde. Que es este. Y vamos a ver si hay rosita. Sí, miren. Aquí está. En $35 pesos cada kit. Viene también con su bolsita. Para que ustedes puedan llevar a todos lados. Lunchbox. Este modelo, por ejemplo, es de $55 pesos. Es el de pan tostado. Hay en beige o hay en cafecito. $55 pesos. Ya que está abierto. Se los muestro. Por dentro viene con división. Y trae cuchara tenedor. También para los bebés. Tienen estos platitos de $45 pesos. También trae sus cubiertos. Y trae una base. Que se puede adherir muy bien a su mesa. Para que así los niños no estén moviendo de un lado hacia el otro. Y se les vaya a caer. También hay baterías. Esta, por ejemplo, es de 13 piezas. Viene con el volteador. Este que es con una cucharita con escurridor. Tienen diferentes cucharas. La verdad es que no las conozco muy bien. Y también, o no sé su nombre más bien. Tienen también sartenes, las cacerolas con sus tapas. En total 13 piezas. Viene una de 22, dos de 22 centímetros. Una de 20 y otra de 16 centímetros. Nos indica que es de vidrio. Que no se va a pegar la comida o los alimentos. Y que tiene un manguito confortable. Que se va a poder, pues, agarrar, sostener muy bien. Ahorita les menciono el precio. El precio es de 300 pesos. Como les mencioné, con 13 piezas. Vamos a ver ahora algunos kits de cubiertos. Este modelo, por ejemplo, tiene un costo de 260 pesos. Todos son de acero inoxidable. Y vienen en una presentación de cartón imantada. Miren, están pesados, la verdad. Y, por ejemplo, viene la cuchara. En diferentes tamaños, dos tamaños diferentes. Un tenedor y también su cuchillo. Bueno, déjenme, abro por acá otro porque este está sellado. Para ver, que me imagino que, sí. Trae varias piezas. Vamos a ver cuántas son de cada uno. Trae una, dos, tres, cuatro, cinco, seis de cada uno. Seis cucharas grandes, seis cucharas pequeñas. Seis tenedores y seis cuchillos. Por el precio de 260 pesos. Este es el primer modelo. Seguimos con este kit. Este tiene un costo de 400 pesos. Igual viene con todo lo necesario. Cucharas en diferentes tamaños, tenedores y cuchillos. En 400 pesos. Cambia el manguito. Espero que sí se alcance a apreciar ahí. Viene así como con un grabado. Déjenme ver si... No, no se va a poder abrir porque viene con una cinta. Pero se los abro nuevamente. Aquí en esta cucharita creo que se ve. Ahí está. 400 pesos. La voy a cerrar y ahorita las volvemos a abrir. Para poderles mostrar los demás. Ay, ya no puedo cerrarlo. Ahí está. Seguimos con este modelo. Este tiene un costo de 270. Es un poquito más accesible. Viene con manguito en color blanco. Y ya como tal el cubierto es en color dorado. Vamos a abrir este para que se pueda ver mejor. Miren, aquí vienen las piezas que incluye. Que es esta cuchara. La más pequeña. El tenedor. Y el cuchillo. Así es. Están pesados también. Y de cada uno son 6 piezas. Y cuesta, les dijimos que 270 pesos. Igual de acero inoxidable. Todos en cajita de cartón. Con imán. Y finalmente este modelo de 380 pesos. Que también está muy padre. Igual son 6 piezas de cada una. Diferentes cucharas. Este viene con la cinta. Entonces, otra vez vamos a tener que abrir por acá. Bueno, que se ve igual. Porque tiene el plástico. Pero vamos a sacar uno. La verdad es que se ven súper elegantes. Espero que sí se alcance a ver muy bien ahí. Y el precio es de 380. Ahorita se los confirmo. Déjenme ver de una vez. Sí, 380. Estos son los 4 kits que llegaron esta semana de cubiertos. Ojalá que vengan a adquirirlos. Porque la verdad es que están muy bonitos. Y a un excelente precio. Y ahorita para regalos. Muchas personas fin de año regalan como cosas para el hogar. O muchas personas como que hacen cambio de cubiertos. De trastes, de cobijas, etc. Entonces pues también sería un buen regalo. Termos navideños. También llegaron algunas opciones. Este por ejemplo es de 65 pesos. También es de acero inoxidable. Por aquí trae el espacio para que puedan tomar. O puedan poner su popote. Viene con el diseño de Santa. Este es uno. Vamos a ver si este es otro modelo distinto. Porque está cerrado. Por lo que podemos ver todos son en rojo. A ver, déjenme ver. Es el mismo. En 65 pesos. Este sí es diferente. Miren. Este está en 75 pesos. También dice Feliz Navidad. Es de rosca. Trae su colador. Es un poquito más grande. Este está en 75 pesos. Todos estos vienen también en cajas. Ahí. Para que ustedes puedan ver. Todos con la temática de Navidad. O este modelo. Que viene en una esfera. Con un Santa. Este modelo está en 125 pesos. Igual es de rosca. Y ahí está para que puedan poner sus bebidas. O por acá tienen tazas. También llegaron más opciones de tazas. Como esta. Que miren. Viene así con bolitas. De unicel. Esta tiene un costo de 70 pesos. Viene aquí con regalos. Botitas. Los detalles en color dorado. Aquí esta es la cajita. En donde ustedes se las entregan. Y hay más colores. Miren. Esta por ejemplo es en verde. O tienen también este modelo. Esta por ejemplo. Viene. Es como. Ah. Es como una cafeterita. Y aparte trae su taza. Así. Esto va así todo completo. Se ve muy bonita. Este modelo es de Santa. Está en 150 pesos. Y aquí ustedes. Quitan. Y sirven. En 150 pesos. Estas vienen ya en una caja. Lista para que ustedes puedan entregar. Y hay diferentes diseños. O más bien colores. Esta por ejemplo es la rosa. Y por acá está en azul. O este modelo. Esta está súper bonita. Miren. Así tal vez se llevan a su oficina. A su trabajo. O a su recámara. Su cafecito preparado. Su chocolatito. Y después. Conforme vayan deseando. Pues se van sirviendo. Viene igual. La cafetera. La tacita de cristal. Y un pinito en la parte de arriba. Este modelo cuesta lo mismo. 150 pesos. Igual. Ya viene en una cajita lista. Para que ustedes puedan regalar. Ya viene así. Y ahí también en colores. Este es en azul. Acá la tienen en verde. Vamos a ver si por acá hay otro color. Verde también. Rosa. Para los chicos, chicas que quieren color rosita. Pues también hay. 150 pesos. Por acá tienen otro modelo parecido. Es el mismo estilo. Pero cambia la decoración. Esta por ejemplo. Es de muñeco de nieve. Y tiene un costo de 150 pesos. Que es esta. Miren. Igual quitan la tacita. Y aquí ya sirven su chocolate. Ya sirven su cafecito. 150. La cajita. Vamos a ver si hay más colores. Sí. Ahí en verde. Que creo que todos estos modelos. Que son. Uno. Dos. Tres. La tienen en azul. En verde. En rosa. Y nada más. Sí. Azul. Verde. Y rosa. Son los tres colores. Que tienen de estas tazas. 150. Cualquiera de ellas. Hay bowls. Estos tienen un costo de 230 pesos. El kit con 1, 2, 3, 4, 5, 6 piezas. Las quería quitar. Pero. Ah no. Sí se puede. Pensé que estaban pegados. Miren. Este es el más grande. Vienen en diferentes capacidades. O tienen este modelo. Que trae solamente 5 piezas. Este está en 135 pesos. Todos vienen en sus cajas. También está la olla express. Este tiene un costo de 950 pesos. La capacidad es de 8 litros. Ya la probamos en casa. Bueno. Ya la probaron. Y funciona bien. También tienen esta ollita sartén. Es como 2 en 1. Este tiene un costo de 175 pesos. Viene con su tapa que es de cristal. Y aquí está la caja. Es de diámetro de 18 centímetros. Por 175 pesos. También hay proyectores. Los proyectores. Estos tienen un costo de 70 pesos. Hay diferentes colores. Que es el rosa. El azul. O el morado. Y aquí están. Las imágenes que proyectan. Bueno. Aquí nos indica que es de Hello Kitty. La verdad es que no sé. Yo he visto que es así de estrellas. En 70. También tienen estas lucecitas. Que miren. Son pinzas. Y están súper padres. Estas son de muñeco de nieve. Están en 48 pesos. Miren. Ahí está. 48 pesos. O tienen este modelo. Esta serie es de 200 luces LED. Así de micrófono. Estas tienen un costo de 100 pesos. O tienen esta. De 80 pesos. Y son así miren. Estas son más pequeñitas. En. ¿Cuánto les dije? 80 pesitos. Continuamos con estos listones. Estos tienen un costo de 40 pesos. Ahí en dorado y en plateado. Y vienen con luz LED. Por eso trae la USB. Porque trae tira de luz LED. Ahí espero que se alcance a ver. Y hay diferentes diseños. Esta por ejemplo trae copitos. Trae estrellitas. Esta también. Trae estrellitas. Copitos. Notas musicales y copos. Hay diferentes. Cada una trae 5 metros aproximadamente. Y cuesta 40 pesos. Y hay dos. Esta por ejemplo trae para USB. Para que ustedes puedan conectar. Y también tienen este modelo. Que es con pilas. Que son las AA. Son 3 pilas AA. Taza. Esta creo que no se las hayamos mostrado. En 55 pesos. Es de espejo. Hay en gris. En vino. O también en verde. Son estas las cajitas. Otras opciones de termo. Este por ejemplo es de 65 pesos. ¿Cuántos de estos termos? Ahí para que puedan beber. 160. Tienen este otro modelo. De 65 también. Con pingüino. Son de acero inoxidable. Están resistentes. Esto es igual para los intercambios. Están padres. O para regalo. Bueno sí. Para intercambio, regalo. Para llevar a la oficina. A la escuela. Al trabajo. Etcétera. Miren este por ejemplo. Y es como más unisex. En color dorado con negro. También muy bonito. Muy elegante. Y la forma de beber. Pues en todos es la misma. Ah y vean. Este por ejemplo. También lo tienen en blanco. Por si les gusta más este color. Pues también hay blanco. O este de reno. Este también está en 65. De cada modelo. Hay diferentes colores. Ahí pueden ver el blanco. El rojo. Este por ejemplo. En blanco. En negro. Este que estamos viendo aquí. De pingüinito. Lo tienen en rosa. En rojo. O en blanco. Y este también está en blanco. La capacidad. De estos. Es como unos 350. 400 mililitros. Esta es la cajita. Donde a ustedes se los dan. Aquí vienen las instrucciones. Sí todo el manual. Etcétera. 65 pesos. Cualquiera. Ya los precios que les mencioné. Son los precios de mayoreo. Los cuales les respetan. Desde la compra de una pieza. Si compran por caja máster. Los precios bajan un poquito. Rallador de frutas y verduras. 130. Hay también más colores. Tienen por acá. Estas cucharas. Que están súper padres. Que son de muñeco de nieve. Estas tienen un costo de 90 pesos. Vean qué bonitas. Son de metal. Y para los niños. Para ponerles. Para su lunch. Está perfecto. O para nosotras incluso. Nosotros. En 90. Estoy buscando si hay otro diseño. Pero al parecer todos son muñecos de nieve. Sí. Tienen este otro rayador también. En 95 pesos. Están estos tenedores. Estos tienen un costo de 100 pesos. O también tienen la opción de cucharas. Como se pueden dar cuenta. Vienen con un dije. Que es una botita. Un reno. Santa. Corona. Campana. Su árbol navideño. 100 pesos cada modelo. Con 6 piezas también. Están los batidores. Que es esta opción. De este sí no tenemos el precio. Pero se los enseño de cualquier forma. Tienen este vasito. Esta cantimplora para los niños en 90. También tienen el extractor de jugos. Este es recargable mediante USB en 210. O este modelo que es mejor. En 280 pesos. Ah miren aquí están los kits. Que son para que ustedes puedan cortar sus vegetales o sus frutas. De este lado tienen también tazas. Como este modelo por ejemplo. Que es así como un llaverito para que pongan en su bolsa. En su mochila. En 65 pesos es de acero inoxidable. Para hacer paletitas heladas. Tienen estos moldes. Esos tienen un costo de 30 pesos. También están los combos. Los paquetes de recipientes. El de frutas por ejemplo está en 108. O el ISO tiene un costo de 45 pesos. Hay platitos como este modelo. Estos por ejemplo están en 10 pesos. Loncheras también siguen teniendo este modelo. O recipientes que es el lunchbox. Y también trae el vasito. Este modelo está en 70 pesos. En color rosa, verde, azul. Y tienen este que es un poquito más pequeño. Sí, es un poquito más pequeñito. Ahí es. Este también ya se los hemos mostrado. Pero ahorita queríamos enseñarles para que vean que siguen disponibles. También están los platitos. Estos para que puedan poner su botana. En 25 pesos. Tienen estos lunchbox. Estos están en 40 pesos. Este kit es de 35 pesos. Estos son los que les mostramos hace un momento también. Y aquí nada más como paneo para que vean que siguen teniendo sandalias, pantuflas. Y más que nada estas son sandalias. Estas les llegan constantemente pero así van cambiando los modelos. Normalmente las tienen de número 3, 4 y 5. Y hay varias opciones. Los carritos también vamos a poderlos encontrar disponibles. Estos carritos que son para mandado. Hay de diferentes diseños. Ya vienen aquí las rueditas muy reforzadas. Para que les resista por más tiempo. Aquí están otros modelos que tienen disponibles. Y también de este lado tienen los carruseles con ganchos. Para que puedan tender su ropa. Son para ropa interior, calcetas, ropa pequeñita, ropa de bebé, etc. Por acá tienen nuevamente la máquina de donas, las cafeteras o jarras eléctricas. Que son de acero, las de cristal. Impermeables también aún cuentan con algunas opciones. Y estos se los estoy paneando ya nada más. Para que vean un poquito de lo que siguen teniendo disponible. También tienen los cubiertos o los tenedores para los niños, los kawaii. De 15 pesos. Este modelo también es de 15 pesos. Este de conejitos de 22 pesos. Este surtido de 12 pesos. De 12 y nada más. Por acá tienen algunas cosas como son las secadoras para el cabello. También hay diferentes opciones y distintos tamaños. Aquí también les van a panear para que vean las luces que hay. Por si ustedes quieren venir a comprarlas. Y estaban pensando si estaban disponibles. Pues aquí les están paneando para que vean qué opciones aún tienen disponibles en tienda. Ahí arriba están las cajitas con los precios. Así para que sea más fácil. Porque a veces como que nos revolvemos un poquito. Miren. Esta por ejemplo que es la cerquita. Tiene un costo de 650 pesos. Este modelo de la caja roja con verde tiene un costo de 60. Esta que es la cajita café. Esta tiene un costo de 140 pesos. La de arriba que es una manguera es de 200 pesos. Esta que es como una cascada pero trae figuritas de árboles y diferentes. En 110. La de abajo es de 125. Esta que es de árbol está en 300. Ah, estas son las que les mostramos hace rato de 170. Otra que es así bien cascada en 125. De árbol. La que va en el piso o la que va en el pasto en 210. Y bueno, por acá les siguen mostrando algunas otras opciones. Así para que ya tengan los precios bien. Porque la semana pasada quedó como que la duda. Porque los tenían de forma distinta. Ahí para que puedan ver muy bien. Les recuerdo que ellos están dentro de la plaza Pasaje Metro Tepito. Enero de Granaditas. Número 171. En los locales de 47 a 50. El horario de atención es de lunes a sábado. De 9.30 de la mañana a 3.30 de la tarde. La mecánica de venta es que podemos comprar desde una pieza. Y ya nos van a respetar el precio de mayoreo. Y si compramos por caja. Entonces los precios disminuyen un poco más. Las formas de pagos son en efectivo. También nos aceptan pagos con tarjeta de crédito. De débito. Y por medio de transferencia de lunes a viernes. No cobran comisión con tarjeta. Si quieren que les facturen. Si les pueden facturar. Pero esto es más el cobro del IVA. Hacen envíos a cualquier parte de la República Mexicana. El costo de paquetería va por cuenta del cliente. Y para que ustedes puedan hacer sus pedidos. Les voy a dejar los números de WhatsApp. Anotados en pantalla y en cajita de descripción. Les recomiendo que lo sigan en redes sociales. Porque por ahí están súper constantes. Publicando conforme les van llegando los productos. Y bueno me parece que eso es todo. Ojalá que el video les haya gustado. Les haya servido si fue así. No se olviden de regalarnos sus likes. De dejarnos sus comentarios. Y pues también de suscribirse si aún no lo hacen. También por favor vayan a seguirme en mis redes sociales. Me despido. Les dejo un abrazo y beso muy fuerte. Y nos vemos pronto. Bye.